Desde Estudio Master Y Nava Producciones El Hico en tu Corazón Ha pasado mucho tiempo que te fuiste es mi amor Tus recuerdos no me dejan olvidarte corazón Sin motivos te alejaste yo lloraba por tu amor Por ser pobre sin dinero me dejaste es mi amor Por ser pobre sin dinero me dejaste es mi amor Yo quisiera conquistarte si me aceptas lo haré El dinero no me importa algún día lo tendré Yo quisiera conquistarte si me aceptas lo haré El dinero no me importa algún día lo tendré Ay mujer No seas interesada La felicidad No se hace con el dinero Despreciaste mi cariño por ser pobre sin razón Tristemente me ha cerrado a llorar en mi cuarto Por ser pobre sin dinero me dejaste es mi amor El dinero no me importa algún día lo tendré El dinero no me importa algún día lo tendré Yo quisiera conquistarte si me aceptas lo haré El dinero no me importa algún día lo tendré Yo quisiera conquistarte si me aceptas lo haré El dinero no me importa algún día lo tendré Yo quisiera conquistarte si me aceptas lo haré El dinero no me importa algún día lo haré El dinero no me importa algún día lo tendré Esto va Esto va Allá en pastaza Para ser a fin de ser Cosas goza Cosas goza